Quiero informarles que el día de hoy he recibido de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México La constancia de mayoría Clara Brugada recibió y festejó su constancia de mayoría que la acredita como jefa de gobierno electa de la Ciudad de México La constancia de mayoría que hoy recibo simboliza el poder del pueblo expresado en las urnas La voluntad ciudadana mayoritaria en esta ciudad está a favor de continuar con la ruta de la transformación Que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Posterior a la ceremonia en el Instituto Electoral Capitalino, Clara Brugada convocó a una fiesta en la Arena México Donde junto a simpatizantes, militantes de Morena y a la virtual candidata presidencial electa Claudia Sheinbaum Aseguró que trabajara por los derechos y libertades de quienes viven en la capital Clara Brugada destacó que los ciudadanos votaron para evitar que regresara a la derecha al país y a la Ciudad de México Estamos contentas, contentos Porque hace unos días la Ciudad de México y el país entero decidieron que su corazón seguirá latiendo a la izquierda Y este domingo 2 de junio fuimos convocados para hacer historia y cumplimos Podemos sentirnos orgullosas y orgullosos porque impedimos el avance de la derecha Y los retrocesos en los derechos de las mexicanas y mexicanos Claudia Sheinbaum reiteró que desde la presidencia se apoyará a la Ciudad de México en temas de movilidad, abasto de agua, salud y seguridad para los capitalinos Además agradeció a los ciudadanos que votaron por la Cuarta Transformación Y lo que ocurrió en la ciudad y en todo el país Fue caminar durante estos seis años Con el mejor presidente que ha habido en la historia de México Andrés Manuel López Obrador Gracias de verdad compañeros, compañeras Sin ustedes no estaríamos ni Clara ni su servidora aquí La defensa de los derechos del pueblo de México Le ganaron a los privilegios La democracia venció a la intolerancia Canal 14